La declaración de la empresa Sañarto no hace sino que entregar más claridad de lo que siempre hemos afirmado. Los problemas del Puente Caucao nacen desde un conjunto de estudios de diseño e ingeniería contratado por el mismo Ministerio de Obras Públicas, pagados a la empresa CIGSA desde Q limitada, mal hechos y mal acabados, asociado a una deficiente fiscalización del mandante, en este caso el mismo Ministerio de Obras Públicas.